Hola, buenas tardes, buenos días, según sea el horario en que ustedes ven la clase. Le damos la bienvenida al segundo cuatrimestre. Ojalá que nos conservemos en el grupo. Esta parte, la segunda parte del año, es muy interesante porque empiezan los sistemas contemporáneos a presentarse. Así que es muy lindo por eso, porque digamos, todas estas escuelas y sistemas teóricos contemporáneos se mantienen en la actualidad. Entonces, son cosas a las que ustedes van a poder echar mano, más allá de las profundizaciones que hagan en sucesivas materias, esto es una introducción, pero ustedes van a poder echar mano para sus prácticas el día de mañana. Así es. Hola, buenos días, buenas tardes, todo depende cuando miren el video. Esperemos que vuelvan con muchas pilas. Hoy arrancamos con psicoanálisis, le digo que aprovechen, que van a escuchar a una de las personas que yo conozco que más sabe de psicoanálisis, que es la profesora Rigotti. Así que, presten mucha atención y como ustedes saben, cualquier duda, el lunes retomamos los encuentros a las 4 y media. Bueno, este texto que ustedes tienen que leer son unas conferencias que dio Freud en Estados Unidos en estos años y que, digamos, son muy interesantes porque, digamos, implican una selección de temas que Freud establece, que el mismo Freud establece para presentar el psicoanálisis a un público que no conoce del psicoanálisis. Entonces, muy interesantes por eso. Y me gusta a mí que lo iniciemos viendo. Yo les voy a dar una presentación, su cinta, digamos, de cosas que están en cada una de esas conferencias para que quede claro sobre qué habla cada una de ellas. Vamos a la primera, entonces. Le podemos poner ese título a esta primera, el inicio de la clínica. Cuando se considera el psicoanálisis produce conocimiento a partir de la clínica, y es Freud, que era un médico, bien es, un neurólogo, empieza a hacer una visita a Francia con Charcot y se empieza a interesar por temas vinculados con la psicología, con lo que él después llamó psicoanálisis. Pero aquí empieza, fíjense, diciendo de que él no ha sido el inventor del psicoanálisis, sino que eso viene de la mano de una persona con la que él trabaja, se llama Joseph Breuer, que es una persona que es 10 años más grande que Freud. Cuando él vuelve de Francia, empieza a trabajar con él. Y Joseph Breuer es una persona con la que publica Freud, un texto que se llama Estudios sobre la histeria, donde presentan, digamos, distintos casos clínicos de esa experiencia conjunta que han tenido. Y cuando decimos que publican distintos casos clínicos, estamos diciendo que están reflexionando y produciendo conocimiento, produciendo conceptos y explicaciones respecto a esos fenómenos con que se encontraban en la clínica. Acá Freud habla de un caso que es el caso de Anna O., de Breuer, que es un caso de una chica joven de unos 21 años que era muy seria, bonita, bien dotada intelectualmente, pero que tenía un montón de perturbaciones corporales, un montón, un montón, ¿no? Y entonces ellos se dan cuenta de que es importante pensar el momento en que estos síntomas se inician. ¿Qué es lo que pasa en la vida de las personas cuando estos síntomas se inician? ¿No? Y entonces ahí descubren que esta persona había inició sus síntomas cuando había estado cuidando a su padre enfermo, un padre que muere producto de esa enfermedad, ¿ah? Y había notado también que cuando ella relataba estas experiencias de vida que había tenido cuidando a su padre, decía palabras como si estuviese en un estado de no conciencia, ¿no? Palabras como automáticas que salían de su boca, ¿no? Entonces, lo que hace Breuer es trabajar con la hipnosis, con ella, y esa hipnosis la guiaba por esas palabras que ella decía, ¿no? De manera un poco automática. Y entonces ellos notaron cómo había ciertas experiencias de vida que no se podían conocer sino a través de la hipnosis, ¿no? Solamente la hipnosis permitía conocerlas. Y empiezan a ver que hay experiencias que son de carácter traumático en esa persona. ¿Y qué le da el rasgo de traumático a esas experiencias? Son traumáticas porque no se pueden elaborar psíquicamente, porque no se pueden tramitar, digamos, elaborar en el sentido del trámite que uno le puede hacer psíquico, ¿no? No se puede tramitar psíquicamente porque no se puede expresar, digamos, la asociación de pensamientos que hayas podido tener respecto a esa experiencia ni tampoco la podés presentar a nivel corporal, a nivel de las acciones. Entonces, esas experiencias son de carácter traumático. Dice, nuestros enfermos de histeria padecen de reminiscencias, o sea, padecen de recuerdos, ¿ah? Sus síntomas son restos y símbolos mémicos de ciertas vivencias traumáticas. O sea, que esos recuerdos, esas experiencias traumáticas son las que están asociadas con esos síntomas que se presentan en la clínica, ¿ah? Fíjense cómo lo dice, ¿no? Corresponde destacar que la enfermedad de Breuer, en casi todas las situaciones patógenas, debió sofocar una intensa excitación. Sofocar una intensa excitación. ¿Cuándo sentimos una intensa excitación? Cuando nos ponemos nerviosos, cuando tenemos angustia, cuando hay algo que nos duele mucho, que nos duele en el cuerpo, que nos duele también en los pensamientos, ¿no? Esas son las situaciones, ¿no?, que se debieron sofocar. Y en vez de posibilitarse su decurso mediante la correspondiente signos de afecto, palabras y acciones. Esas situaciones que se sofocan no tienen un decurso, un decurso en el sentido de una presentación, ¿ah? En signos de afecto, en el sentido de llanto. Ah, un signo de afecto podría ser el llanto, podría ser el grito, podría ser, no sé, el que empecemos a dudar respecto de lo que pensamos, ¿ah? Eso. O palabras, o palabras, palabras que expresen insultos, palabras, dudas que presentemos con las palabras, ¿ah? O acciones, acciones de la pucha, digo, ¿por qué me pasó esto, ah? Y golpeo la mesa y digo, y agarro al niño y los amarreo. Ah, ja, ja, ja. Bueno, no hay que hacer esas cosas, pero bueno, a veces, bueno. Y en la segunda conferencia empiezan a sistematizarse algunos conceptos propios del psicoanálisis, como son estos que les he puesto acá. El concepto de síntomas, el concepto de cisión, de resistencia, de represión y de localidades psíquicas. Entonces, acá dice que equiparan las vivencias patógenas de esos enfermos en calidad de traumas psíquicos, como decía, ¿no? Y son los mismos que Charcot había encontrado allá en Francia cuando Freud estuvo con él. Y empieza a discutir acá con otro autor del psicoanálisis, que es Pierre Janet. Entonces dice que hayan ustedes en Janet una teoría de la histeria que toma en cuenta las doctrinas perversiones en Francia acerca del papel de la herencia y de la degeneración. O sea que acá Freud nos está indicando que hay otra forma de entender y de explicar a los síntomas y que es recurrir a una explicación médica, recurrir a una explicación fisiológica, anatómica, recurrir a una explicación que entienda que la histeria es una degeneración o hay algo de la herencia, heredamos, los síntomas histéricos se heredan para estas explicaciones. Y efectivamente, Freud no está de acuerdo con esto. Freud que era médico no está de acuerdo con esto. Freud tuvo que transformarse a sí mismo porque él era médico, así que él tenía esas explicaciones propias de su formación médica. Pero él entendió que en esto de la histeria y cómo se podía llegar al conocimiento de ciertas experiencias que sin la hipnosis no podíamos conocer. Entonces eso tiene que ver con recuerdos, recuerdos que quedan no al acceso directo de la localidad consciente-preconsciente, sino que quedan en otra localidad del aparato psíquico. Y entonces acá empieza a decir él que él aplicó a continuación, por su cuenta, esas indagaciones iniciadas por Breuer y que pronto llegó a otro punto de vista acerca de la génesis de la disociación histérica. Génesis de la disociación histérica, ¿por qué le llama disociación histérica? Escisión de la conciencia, dice Freud ahí entre paréntesis. Porque él piensa que si no están en el foco atencional actual de la conciencia, ¿dónde están esos recuerdos? No están en el foco atencional actual, pero por un medio de un esfuerzo de nuestra voluntad podemos acceder a él. O por hipnosis podemos llegar a conocer eso que no está en nuestro foco atencional actual. Y entonces eso le llama, él explica que hay entonces una escisión de la conciencia, una división, escisión es división, una división de la conciencia. Y entonces eso nos lleva a pensar en esas localidades psíquicas. Y en la primera tópica freudiana, él distingue tres sistemas. El sistema de lo inconsciente, el sistema de lo pre-consciente y el sistema de lo consciente. Entonces él dice, semejante divergencia decisiva para todo lo que había de seguir, era forzoso que se produjese, dice Freud. Pues yo no partía, como Janet, de experimentos de laboratorio, sino de empeños terapéuticos. O sea que quizás, los experimentos de laboratorio te llevan a esas otras explicaciones de carácter más anatómico-fisiológico. Pero los empeños terapéuticos y las experiencias clínicas te llevan a pensar otras clases de explicaciones, que son tan válidas como aquellas, por supuesto. Vamos al siguiente. Acá, bueno, estamos todavía en la segunda conferencia, entonces él empieza a pensar que hay ciertas fuerzas que impiden que estos recuerdos puedan hacerse conscientes. ¿Qué es lo que impide que si nosotros estamos esforzando nuestra voluntad por tratar de curarnos, entonces estamos tratando de hacer las asociaciones, recordar lo que se olvidó, etcétera, etcétera, hay una fuerza que lo impide, dice Freud, hay una lucha de fuerza que les impedía de venir conscientes y los constriñe a permanecer inconscientes. Esa fuerza es la fuerza de la resistencia con la que él se encuentra, le llama resistencia, pero acá nos dice que la resistencia está relacionada con un concepto que es un mecanismo que ordena el aparato psíquico, que es el mecanismo de la represión. Bueno, acá lo dice con otras palabras Freud, ustedes lo verán también después en el texto, con certeza la existencia de esa fuerza, pues uno registraba un esfuerzo, dice Freud, un esfuerzo de desalojo, correspondiente allí cuando se empeñaba o poniéndose a introducir los recuerdos inconscientes en la conciencia de la enferma. Uno sentía como resistencia de la enferma o esa fuerza que mantenía en pie al estado patológico. O sea, no permitía que se conocieran esas otras experiencias vividas, esos otros recuerdos de experiencias vividas que tuvieran que ver con el inicio y la explicación de los síntomas patológicos. Entonces, nos mantienen en las experiencias patológicas al no poder recordarlas. Bueno, llamó represión a ese esfuerzo de desalojo, dice, y este proceso por mi supuesto. Y lo consideré probado por la indiscutible existencia de la resistencia. Ya ven como lo dice acá. Bueno, vayamos a la próxima. Todos los conversos se pueden entender. Bueno, y en la conferencia número tres, él empieza a hablar de las formaciones del inconsciente. Él empieza a ver que no solo los síntomas nos permiten conocer esas representaciones que están en esa otra localidad. Por medio de la hipnosis con Breuer, pero después Freud empieza a ver que para él era difícil digamos poner en práctica a la hipnosis. Que él era muy bueno para poner en práctica la hipnosis. Entonces, empieza a cambiar el método y cree que puede cambiar el método de la hipnosis por medio del método de la asociación libre. Entonces, este método de la asociación libre le permite conocer por medio de... No es como... No es que uno pueda asociar directamente ¿no? El otro... Esas representaciones que están en la otra localidad. Pero hay algo de la repetición. ¿Ah? Hay algo de los cambios de sentido. Hay algo de los mecanismos que ordenan a las palabras, ¿no? Nos trazan el camino para esas asociaciones. Hay, entonces, algo que dice acá Freud muy interesante. Si la resistencia es igual a cero o muy pequeña, lo olvidado debería... Devenía consciente sin desfiguración. Entonces, él ve que, por ejemplo, los niños en los sueños sueñan cosas que han deseado durante el día, por ejemplo, ¿no? Sin ninguna ninguna desfiguración. Pero, entonces, él ve que con los sueños de los adultos y con los síntomas de los adultos no puede... No es... Hay una desfiguración que está ahí operando. ¿Ah? No aparece ese contenido de manera directa. Cabía, entonces, suponer que la desfiguración de los buscados resulta tanto mayor cuanto más grande fuera la resistencia a su devenir consciente. La resistencia a su devenir consciente hace más fuerte la represión. Pero, a la vez, todas estas formaciones del inconsciente lo que nos muestran es que la represión ordena el aparato psíquico. Ordena unas resistencias de un lado de la localidad, del otro lado de la localidad. ¿Ah? Pero, todo lo que está reprimido es igual a fracaso de la represión también. ¿Ah? Porque todos los deseos inconscientes que están en la localidad del inconsciente son deseos que buscan expresión constantemente. No pueden descansar. Están constantemente buscando represión. y como durante el sueño, por ejemplo, la censura está más débil porque estamos durmiendo, ¿ah? Entonces, el aparato psíquico está en descanso y la fuerza de la fuerza que impide el acceso a esa otra localidad aparece más directamente en el sueño. Pero siempre de manera deformada por esta desfiguración que Freud sabe que hay cuando esos contenidos inconscientes traspasan el camino hacia otras localidades. Bueno, cuenta un chiste acá, ¿no? Entonces, acá dice con el chiste de que todos los chistes lo que expresan es una alusión al contenido que, un contenido que no se dice, digamos, ¿no? sino que se alude se alude a un contenido que no se dice en el chiste pero que a buen entendedor en el chiste los que entienden el chiste se ríen. Entonces, es muy interesante eso porque entonces él ve esas relaciones que hay entre la presencia y la ausencia de las palabras de las representaciones de palabras y la presencia y la ausencia del sentido de cómo esos contenidos que están en la otra localidad aparecen como desfigurados en la localidad de lo pre-consciente consciente. Entonces, dice él, bueno, que esto está ordenado según complejos, ¿no? No es solamente una única representación, sino un conjunto de representaciones que están ordenadas según complejos. y entonces acá dice bajo total renuncia semejante selección crítica debe decir todo lo que se le pasa por la cabeza. Ah, porque acá él dice que él le impone a las personas que están en tratamiento con él una indicación, ¿no? Que es que diga todo lo que está en su conciencia, todo lo que aparezca en su conciencia, que lo diga, prescindiendo de cualquier crítica, prescindiendo de que sea estúpido, de que sea crítico, prescindiendo de que no pueda ser que vamos a quedar que nos avergoncemos por lo que decimos, prescindiendo de la vergüenza, prescindiendo de la crítica, ¿no? Hay que poder expresarlo. Y dice con mayor razón todavía si le resulta desagradable ocupar su pensamiento en esa ocurrencia. O sea, justamente si le resulta desagradable justamente es eso lo que no debe olvidar decir. Y dice acá que los sueños son como parecidos a las creaciones de los enfermos mentales, ¿no? Pero a la vez son también creaciones que nos mantienen dentro de lo que es la salud mental. Necesitamos expresar a través de los sueños esos deseos inconscientes y el deseo inconsciente al mostrarse en los sueños nos mantiene dentro de la salud plena de la vida despierta. Como dice acá Freud. Bueno, sigamos a la próxima. La cuarta. Ajá, ajá, ajá. La cuarta conferencia en que él habla sobre la sexualidad infantil. Él entiende la sexualidad no como lo entendemos nosotros según el uso de ese término en la vida diaria, digamos, ¿no? No, porque, digamos, uno cuando dice este término sexualidad en la vida diaria piensa en los actos sexuales, piensa en la sexualidad adulta, piensa en el encuentro entre las personas, así lo piensa la sexualidad. Y él no lo piensa de ese modo. Él piensa cómo la sexualidad infantil está presente porque hay vivencias sexuales durante la infancia, pero que no tienen que ver con los actos sexuales, no tiene que ver, tiene que ver con la búsqueda del placer. Entonces, sexualidad está entendida con el alcance de lo que es la búsqueda del placer en distintas zonas del cuerpo, zonas erógenas del cuerpo. Entonces dice acá Freud, el niño tiene sus pulsiones y quehaceres sexuales desde el comienzo mismo, desde el que recién nace, los trae consigo al mundo, dice Freud. Y desde ahí, a través de un significativo desarrollo, rico en etapas, o sea que Freud distingue en etapas, ¿no? Surge la llamada sexualidad normal del adulto. O sea que ve que hay como una continuidad ahí, en esa discontinuidad que hay en las etapas. por cada una de las etapas se ordenan según esas zonas erógenas y esas pulsiones que están involucradas, esa búsqueda del placer que está involucrado respecto a esa zona erógena en cada etapa. Únicamente las vivencias de la infancia explican la susceptibilidad de los distintos traumas, dice Freud. O sea que él encuentra que hay un determinismo psíquico, que según hayan sido esas experiencias inevitables que tenemos en esas búsquedas de placer cuando nacemos, tienen como una, le dan como una fijeza, ¿no? Le dan como un mapa a lo que, sobre lo cual después, por las experiencias de vida que tengamos después, van a relacionarse ciertos determinismos, van a explicarse ciertos determinismos de esos síntomas que tengamos más adelante. Bueno, dice acá también de por qué nos cuesta tanto reconocer la sexualidad infantil, ¿no? Como si todos lo hemos tenido, ¿por qué? Y él le da una explicación ahí por qué sería, ¿no? Bueno, entonces dice él que esa pulsión sexual del niño prueba a ser en extremo compuesta, admite una descomposición en muchos elementos que provienen de diversas fuentes. Sobre todo, es aún independiente de la función de la reproducción, por supuesto, ¿no? A cuyo servicio, dice Freud, se pondrá más tarde. Obedece siempre a esa ganancia de placer, de diversas, ganancia de diversas clases de sensación placentera, dice Freud, que de acuerdo con ciertas analogías y nexo, reunimos bajo el título de placer sexual. Analogías y nexos en el sentido de que entonces es así como entiende lo sexual Freud, ¿eh? Como la búsqueda de placer, recuérdenlo, porque además todas estas zonas erógenas y todas estas pulsiones involucradas en todas estas etapas van a lograr una síntesis más adelante cuando estén al servicio de la reproducción y todos van a participar de los actos previos para lograr la reproducción. Bueno, sigamos con la próxima. A ver, estas zonas siempre se ordenan según pares opuestos para Freud y acá nos pone dos ejemplos él, ¿no? Nos pone el ejemplo del sadismo y del masoquismo como pares opuestos y nos pone el ejemplo del ver o ser visto, pasivo o activo. Entonces vemos que las pulsiones se ordenan según opuestos. Eso es algo que también nos enseñó acá Freud. Y nos dice que están disociadas entre sí las etapas. Las etapas no se van integrando una a la otra, sino que en cada una aparece cristalizado esa presencia de esa pulsión y de esa forma de alcanzar el placer sexual, pero siempre desconociendo, disociándose de las siguientes etapas. con independencia de todas las otras, dice Freud. Experimenta una síntesis después, más adelante, con la reproducción. Más allá en la pubertad, más adelante, cuando haya la acción de objeto diferente a los padres. Muy bien, muy bien. Continuamos. Ah, bueno, y acá también de cuáles son estas relaciones de objeto que hay cuando uno es niño, ¿no? Que hay una relación de objeto que está puesta en los padres, ¿no? Y Freud acá se empieza a preguntar, ¿no? ¿Cómo? ¿De quién depende? ¿De quién depende esta relación que se establece? ¿Depende del padre o depende del niño? ¿Ah? Porque dice Freud, los sentimientos que depienden de estos vínculos entre progenitores e hijos y en los recíprocos vínculos entre hermanos y hermanas, apuntalados en aquellos, en los padres, no son solo naturaleza positiva y izquierda, sino negativa y hostil. Pero entonces, acá, ¿cómo empiezo? Ah, dice acá, el padre prefiere poner la general a la hija y la madre al hijo varón. El niño reacciona a ello deseando el hijo reemplazar al padre y la hija a la madre. Pero entonces, ¿cómo? Fíjense esta frasecita de Freud, ¿no? Que nos está mostrando cómo depende de las elecciones que los padres hacen, cómo los padres se sienten más cerca, cómo las madres que tienen un niño varón se enamoran del niño y lo dicen así abiertamente. Ah, yo estaba el otro día almorzando con una sobrina de mi marido que tiene un bebito de dos meses, hermoso el bebito, ¿no? Y es una chica más grandecita, que tendrá a ver como mi hijo más grande, tendrá 30, o tendrá 29, 30, una médica. Y ella me dice, y le digo, qué hermoso que es este chiquito, es hermoso, es hermoso. Y entonces me dice ella, sí, estoy totalmente enamorada, me dice de él. Ah, mira. Es que es verdad, yo pienso en mí misma cuando tuve mis hijos, el primero fue un varón, y todavía estoy medio enamorada de él, digamos, ¿no? Todavía ese amor que siento por él es algo parecido al enamoramiento, se los aseguro, ¿no? Entonces fíjense a ustedes y ustedes, y que no es exactamente igual al amor que tengo por mi hija, que la quiero muchísimo, la quiero muchísimo, pero no está cerca del enamoramiento, como está con mi hijo varón, con mis hijos varones, con los dos, porque el otro segundo también, que fue un varón, también lo adoro. O sea, hay algo ahí, yo siempre pienso, ¿no? De cuando nacieron, lo que me despertaron, cuánto de eso que mostraron como niños se mantiene a lo largo de la vida, ¿no? Es hermoso cuando uno lo puede reconocer en la experiencia propia de tener los hijos y toda esa cuestión, ¿no? Pero entonces, esta frasecita de Freud, ¿no? ¿Vieron cómo nos explica él en una frasecita, si ponemos bien el eje en lo que tenemos que entender, de que eso está presente primero en los padres y los chicos responden a eso. Muy interesante. Y eso, él dice que la marca de este Edipo, después le llama Edipo a esto, ¿no? La marca de este Edipo es una marca que imprime, ¿no? Como unas condiciones futuras, digamos, ¿no? Condiciones futuras de enamoramiento de los niños, condiciones futuras para las elecciones de objeto que hagamos en la vida, ¿no? Y entonces, siempre esas elecciones de quién nos enamoramos, qué une a las parejas, que siempre hay algo que tiene que ver con la experiencia de vida que hemos tenido, siempre. Y acá nos lo indica Freud. Y en la última conferencia, yo le he puesto este título, condiciones para enfermar. ¿Quién se enferma, ¿no? Entonces, dice Freud que los seres humanos se enferman cuando a consecuencia de obstáculos externos, obstáculos externos, a ver, ¿cuáles pueden ser obstáculos externos? que unos padres que obliguen a... que pongan mucho énfasis en que los hijos no salgan, no se relacionen, critican siempre, ¿no? Todo sea prohibición, ¿no? Ningún permiso, todo prohibición, ¿no? Esos serían obstáculos externos, ¿no? O de un defecto interno de adaptación, un defecto interno de adaptación en el sentido de que no están claras esas... o han sido realmente malas experiencias las que hemos tenido en las primeras elecciones de objeto, o sea, del padre y la madre que nos han tocado, ¿ah? Han sido malas las experiencias y por extensión en esos otros vínculos que hemos establecido cuando hemos sido chicos con hermanos, con tíos, con abuelos, ¿ah? Entonces, eso nos imprime ciertos problemas internos de adaptación, ¿no? Y entonces ahí se nos niega la satisfacción de las necesidades eróticas, dice Freud, en la realidad. Sí, porque al final no nos podemos enamorar de nadie, ¿ah? No nos podemos... Ninguno está a la altura, ninguno, ninguno está... Ninguno nos despierta el amor, ninguno... O nos enamoramos de cualquiera, o nos enamoramos de cualquiera, ¿no? Como mucho se usa actualmente con los jóvenes hoy, ¿ah? A ver, hay que tener experiencia de todo, entonces, ¿por qué no tener experiencia con mujeres, con hombres, con cualquiera, o ese otro extremo, ¿ah? De enamorarte de cualquiera, ¿ah? Todo eso tiene que ver con satisfacción en las necesidades eróticas, con algunos problemas, con algunos problemas, digamos, ¿no? Y hay mucha cosa, hay mucha cosa, ¿no? Mucha cosa de, de, mucha cosa vinculada con esto, o sea, ojalá ustedes puedan poner ejemplos de cómo hay extremas situaciones de vida en la adultez, ¿ah? Vinculada con esto, ¿no? Con, con estas dificultades que tenemos. Bueno, dice Freud, eh, vemos que luego se refugian en la enfermedad para hallar con su auxilio una satisfacción sustitutiva de lo denegado. O sea, que los síntomas implican una posibilidad de satisfacernos también, lo dice acá Freud, ¿ah? Los síntomas nos permiten una satisfacción también, y entonces renunciamos a esa satisfacción, esa ganancia que obtenemos del síntoma, ¿ah? Es difícil renunciar a esa ganancia que obtenemos con la, con la experiencia sintomática que tenemos, ¿ah? Discernimos, dice Freud, que los síntomas patológicos contienen un fragmento, del quehacer sexual de la persona o de su vida sexual íntegra, ¿ah? Siempre los síntomas que tenemos tienen que ver con esas experiencias y esas etapas pasadas, ¿ah? Para Freud. Hallamos en el mantenerse alejado de la realidad la principal tendencia, alejado de la realidad no tanto de, no, 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 no tan del todo como para volvernos locos, ¿ah? No tan del todo como para tener interpretaciones delirantes de la realidad, ¿ah? No tanto, pero sí estamos ciertamente alejados de la realidad principal, ¿no? Y también el principal perjuicio de la condición de la enferma, porque digamos, acá nos está diciendo él, ¿no? Que esa reproducción, esa necesidad, en el enamoramiento, en la posibilidad de que la vida continúe, ¿ah? Está la posibilidad de no estar tan enfermo, ¿no? No estar tan, no estar tan, no ser tan sintomático. Sospechamos que la resistencia de nuestros enfermos a la curación no es simple, sino compuesta por varios motivos. ¿Cuáles son los motivos con los cuales cree él que las personas se resisten, ¿ah? Las personas se resisten a aplicar el método de la asociación libre, las personas se resisten a acceder a esa otra localidad que no se conoce, que te sabe, pero que vos no la conoces, ¿ah? Bueno, él nos ha ido indicando algunas cosas en estas conferencias, ¿ah? No solo el yo de la enferma se encuentra renuente en resignar las represiones, no, las tiene que mantener el yo, ¿no? Ese esfuerzo de suplantación mediante las cuales ha escapado sus disposiciones originarias, sino que tampoco las pulsiones sexuales quieren renunciar a su satisfacción mientras sea incierto que la realidad les ofrezca algo mejor. O sea, tenemos algo de satisfactorio ahí en el síntoma, ¿ah? Hay algo de satisfacción al que no queremos renunciar tan fácilmente. Es muy importante esto, ¿ah? La huida de la realidad insatisfactoria que nosotros llamamos enfermedad a causa de esa nocividad biológica pero que nunca deja de aportar a la enferma una ganancia inmediata de placer se consuma por la vía de la involución, o sea, de la regresión por esas etapas anteriores que él explica que están relacionadas, ¿no? El regreso a fases anteriores de la vida sexual que en su momento no careciendo de satisfacción tampoco porque siempre el placer sexual es involucrado en cada una de esas fases, ¿no? Esta regresión al parecer doble, bueno, la regresión es temporal, es formal, acá se los explica, y puede también enemistarse, acá explica una cosa también interesante que es el asunto de la de la ahora se me ha ido el término de la cabeza que es bueno, el asunto de las creaciones artísticas, vamos a la próxima que ahí está, sublimación, la sublimación, la sublimación, exactamente, la sublimación que es otro mecanismo, pero que es otro mecanismo que ordena el juego de fuerzas que hay dentro del aparato psíquico escindido con esas localidades psíquicas de las que les he hablado los sistemas, la sublimación es otro de los mecanismos que permite llegar a cierta expresión de deseos inconscientes, pero unos deseos inconscientes que están desprovistos de la meta sexual, mediante la cual la energía de emociones infantiles de deseo no es bloqueada, sino que permanece aplicable si a las emociones singulares se las pone en lugar de una meta inutilizable, una superior que eventualmente ya no es sexual, una meta que no es sexual porque es artística, porque es social, porque es aceptada por todos, porque nos posiciona bien en el mundo, es intelectual, y no podemos dejar de considerar que también el tercero de los desenlaces, el trabajo psicoanalítico, ciertas series de emociones libidinosas reprimidas tienen el derecho a una satisfacción directa y deben hallarla en la vida, o sea que Freud está viendo acá de que hay que poder satisfacer esas emociones libidinales, hay que poder, de eso dependen, de que nosotros tenemos que poder satisfacer en las experiencias de vida que tenemos a esas determinaciones inconscientes que nos mandan. Pasemos a la próxima por favor. Bueno, acá les puse algunas filminas vinculadas con el texto que yo les escribí, que es un texto más simple, así que no van a ser tantas, pero que de alguna forma retoman esto de lo que Freud estaba hablando. Pero es interesante el recorrido que haces en este texto, porque resumís un montón de cosas de las confederencias. Freud entendió que debe entonces distinguirse de ella a favor de producir un conocimiento material de las enfermedades mentales, un conocimiento material en el sentido de que un conocimiento teórico, teórico material a las enfermedades mentales. Las explicaciones de carácter anatómico fisiológico también son materiales, también son materiales, pero porque son explicaciones, entonces son teóricas también, también son materiales, pero no hay que dejar de reconocer la materialidad en la explicación que no es ni anatómica ni fisiológica que da Freud. Entonces dice Freud, el empleo del hipnosis ocultaba por fuerza la resistencia, porque sí, porque por hipnosis podía llegar al conocimiento según era guiado por el médico, de ahí que la historia del psicoanálisis propiamente dicho, solo empiece con la innovación de la técnica de la renuncia del hipnosis, les digo yo en el texto, entonces el psicoanálisis mismo, esa dificultad que Freud tiene en aplicar la hipnosis fue también lo que le permitió a él conocer el psicoanálisis mismo. Cuando vuelve a su estadía de París, Freud se propuso demostrar al principio que las parálisis y anestesias histéricas se limitaban conforme a la representación vulgar del hombre, lo que significaba que los síntomas somáticos pueden tener otra explicación que la médica anatómica. Representación vulgar del hombre significa histeria vulgarmente que es parálisis histérica vulgarmente que es la la imposibilidad de expresar una lengua que como como es o sea asociaciones libres asociaciones libres que tienen que ver con el conocimiento vulgar que tenemos de lo que vivimos si uno quiere hablar de los síntomas de una histeria como testigos de la historia genética de la enfermedad deberá partir del descubrimiento de Breuer que considera que los síntomas de la histeria derivan de su determinismo de ciertas vivencias de eficacia traumática que el enfermo ha tenido como símbolos méxicos de los cuales ellos son reproducidos en su vida cítica o sea que como decía Freud ahí en las conferencias los histéricos padecen de reminiscencias la cadena asociativa siempre consta de más de dos eslabones las escenas traumáticas no forman unos nexos simples como las cuentas de un collar sino que son unos nexos ramificados al modo de un árbol genealógico pues a raíz de cada nueva vivencia entran en vigor dos o más vivencias tempranas o sea no hay nada directo acá sino que es por distintas vías que están relacionadas entre sí están relacionadas así pero no están relacionadas están relacionadas con una lógica también pero no según la lógica consciente pre-consciente entonces hay que conocer la anamnesis que es el conjunto de informaciones que un paciente da en relación con su historia personal y su enfermedad y las formaciones del inconsciente de las que yo hablo acá hablo del sueño y de la histeria entonces digo no importa la sola existencia de la vivencia sexual infantil cuenta también una condición psicológica esas escenas tienen que estar presentes como recuerdos inconscientes solo en la medida que son inconscientes pueden producir sustentar síntomas histéricos por lo tanto los síntomas histéricos son retoños no recuerdos de eficacia inconsciente o sea los recuerdos los síntomas histéricos son un un modo de los síntomas en general no solamente histéricos sino de cualquier modalidad clínica son una una cosa que muestra el modo de trabajar del aparato psíquico que está ordenado y constituido según estas localidades de las que hablábamos el sueño en tanto una de las formaciones del inconsciente nos permitirá conocer cómo está constituido el inconsciente y cómo se caracteriza su funcionamiento ¿por qué? porque esas vías están facilitadas en el pensamiento inconsciente el sueño se sirve de ellas cuando busca la figurabilidad esto es el constituirse en el sueño el pensamiento inconsciente presenta la cualidad de figurabilidad exenta de censura porque la figurabilidad que es esa forma de presentarse en imágenes que tienen los sueños tiene una se aplica sobre ellas más fácilmente esas vías que ordenan los pensamientos del inconsciente exentas de censura sobre las imágenes del sueño sobre esa presentación en escenas del sueño es más fácil que esas esas representaciones inconscientes estén expresadas la figurabilidad entonces es el modo en el cual los símbolos son puestos en escena como les digo acá en la escena del inconsciente en los sueños los síntomas los símbolos son puestos en escena y por coincidente son transformados en imágenes plásticas y visuales el problema de la figurabilidad de los síntomas es el problema de su puesta en imágenes entonces Freud nos aclara que no se trata de suponer una particular actividad simbolizante del alma porque la figurabilidad puede llevar a pensarnos en símbolos ¿no? como si se tratara de símbolos y los símbolos no se trata de símbolos porque los sí si fueran símbolos si estas escenas se constituyeran como símbolos todos sabríamos de qué se tratan los sueños ¿ah? porque entonces interpretaríamos los símbolos del sueño y todos tendríamos sentidos más o menos semejantes pero no se trata de símbolos porque no están ordenados de ese modo se trata de escenas ¿no? sostenemos que esa figurabilidad es posible por el lenguaje estamos diciendo acá porque la figurabilidad en escenas es posible por esas representaciones de deseo que hay que son las pulsiones ¿ah? representaciones psíquicas que hay de los deseos representaciones psíquicas que hay de los instintos ¿ah? ordenando entonces esas ese alivio ¿ah? orientada hacia la consecución del plazar ¿ah? y todo es posible por medio del lenguaje es decir que esas escenas inconscientes nos hablan de unas relaciones que el lenguaje ordena ¿ah? inconscientes son por un lado aquellos procesos que tienen cualidad de reprimidos como la otra localidad aquellos que si se tonan conscientes pueden no ser aceptados como pertenecientes a la propia conciencia del sujeto así como también aquellos actos psíquicos que son latentes por un tiempo y que fácilmente pueden devenir conscientes por ejemplo ¿qué comí yo esta mañana cuando desayuné? no está ahora no está se los digo yo asociando con lo que vengo hablando pero si hago un esfuerzo ¿ah? de mi atención recupero en mi memoria eso que comí ahora bien los pensamientos inconscientes son de un carácter particular los sueños presentan de manera insistente contenido sexual en el inconsciente hay ausencia de negación porque si es una característica que tiene el inconsciente las cosas no están negadas entre sí por eso fluyen más fácilmente porque no están negadas entre sí es decir que no existe tampoco el inconsciente el principio de contradicción las cosas pueden ser igual de contradictorias ahí en el inconsciente los componentes sexuales son importantes en la formación de los sueños y aunque no son los únicos no debemos olvidarlos y la siguiente cuestión que habla Freud respecto a los sueños es referida a los afectos que manifiesta que a pesar de que no es este el lugar indicado para el pleno esclarecimiento de la sufocación de los afectos que se produce durante el trabajo del sueño ya que esto presupondría uno más un prolijo ¿sí? uno más prolijo un más prolijo abordaje en la teoría de los afectos se puede decir me veo precisado representando por otras razones un desprendimiento del afecto como un proceso centrífugo dirigido hacia el interior del cuerpo un proceso centrífugo o sea los afectos los sentimos al interior del cuerpo ¿eh? los afectos los sentimos en el cuerpo ¿eh? en el cuerpo y los sentimos al interior del cuerpo y análogos los procesos de innervación motriz y secretora análogo cuando movemos una mano análogo a cuando indicamos algo análogo cuando hablamos son procesos que están absolutamente en el interior la facilitación interior del cuerpo ¿eh? ahora bien así como el estado de dormir parece cancelado el envío de impulsos motores hacia el mundo exterior parece cancelado porque bueno estamos durmiendo y podemos movernos seguramente nos movemos pero no nos despierta el movimiento ¿eh? entonces parece no nos levantamos de la cama dormidos ¿eh? ¿cómo estaba acá leyendo? el estado de dormir me parece cancelado el envío de motores hacia el mundo exterior de igual modo podría en él entorpezarse el despertar centrífico de afectos por obra del pensamiento inconsciente o sea que así como estamos quietos cuando dormimos de igual modo hay la sufocación de afectos hay algo que tiene que ver entonces con el movimiento corporal con la expresión corporal ¿eh? que al estar inhibido durante el sueño quizás con eso tenga que ver también la inhibición de afectos que identifica Freud las mociones afectivas que sobrevienen en el decurso de los pensamientos oníricos serían entonces de por sí mociones débiles por eso tampoco serían más fuertes las que alcanzan en el sueño de modo que en este razonamiento la sufocación de afectos en modo alguno sería el resultado del trabajo del sueño sin una consecuencia del estado de dormir la sufocación de afectos no tiene que ver con el trabajo del sueño y la producción del sueño ¿eh? cuando dice Freud trabajo del sueño está hablando de la producción del sueño sino con el estado de dormir la inhibición de afectos sería entonces el segundo resultado de la censura onírica así como la disfiguración onírica era el primero ¿no? y esto lo vamos a hablar este es lo de la inyección de Irma lo vamos a hablar lo vamos a dejar ahora por separado porque lo vamos a hablar cuando hablemos de la CAN ¿eh? la clase que viene lo vamos a superar cuando hablemos de la CAN ya los voy a correr yo a estas estos slides para después hablemos de esto de psicoanálisis en Norteamérica ¿eh? tenemos dos clases en la psicoanálisis tenemos que tratar distintos temas cuando nos encontramos así que incluí esto que es el psicoanálisis del yo la ego psychology ¿eh? algunos autores de de el viejo mundo que se trasladan a Estados Unidos por problemas políticos y sociales vividos ahí en el viejo mundo ¿eh? y se instalan en Estados Unidos y al instalarse traen con ellos el desarrollo de de la experiencia profesional que han tenido en el viejo mundo pero también al desarrollar la vida dentro de Estados Unidos y en las universidades de Estados Unidos y en los lugares donde les ha tocado vivir en Estados Unidos van adaptando van adaptando lo que ellos han conocido en el viejo mundo a esto a estas experiencias de vida que van a tener en el nuevo mundo ¿eh? ¿qué qué qué resume en el texto Patricia cuando habla de a qué cosas se adaptan estos autores ¿no? se adaptan al optimismo norteamericano existe un optimismo norteamericano que es el que ellos dicen vamos a poder desarrollar una vida vamos a poder desarrollar un proyecto de vida es posible es todos tenemos desarrollamos nuestros sueños ¿no? dicen ellos ¿no? hay algo del optimismo norteamericano ¿no? que tensa las explicaciones psicoanalíticas del viejo mundo es decir un sistema de valores una forma de impone una forma de asumir los problemas ¿sí? que no hay que poner tanto el énfasis en las cuestiones que enferman sino las cuestiones vinculadas con la salud con la salud mental se interesan también por la adaptación de los hombres a los sistemas productivos ¿eh? como digamos esa posibilidad de llevar adelante una vida con el optimismo tiene que ver con poder adaptarnos a los sistemas productivos que nos ofrecen para desarrollar nuestras vidas ¿no? y también la adaptación de los sistemas de salud orientando orientando nuestros sistemas de salud hacia la salud mental entonces incorpora lo social y lo cultural pero priorizando siempre ese concepto de función y de adaptación siempre priorizan ese concepto de función y adaptación que significa la recuperación de algunos de algunos textos freudianos porque ellos se reconocen como psicoanalistas también ¿eh? pero se reconocen como psicoanalistas desde algunos textos freudianos que digamos entran menos en contradicción con estas con estas visiones y estas posibilidades de entender la vida de la salud mental en Estados Unidos ¿eh? el yo es una organización con funciones por ejemplo para ellos ¿eh? con funciones de percepción memoria motricidad y están vinculados entonces con todos los textos que aparecen con Freud relacionados con la segunda tópica freudiana y para ellos esto es un aparato innato este del yo Rappaport es uno de ellos uno de los teóricos del psicoanálisis del yo que introduce está muy preocupado por tratar de ofrecer evidencia empírica de la experiencia analítica ¿eh? y entonces esta evidencia empírica él la puede encontrar poniendo trabajar una explicación de carácter hipotético deductivo entre variables dependientes e independientes y variables intervinientes enunciados observacionales que le permite a él orientar esta evidencia ¿eh? y entonces hace fíjense ustedes una relación entre conceptos muy abstractos que hay dentro del campo del psicoanálisis va encontrando enunciados observacionales de cómo estos se muestran en la práctica estos conceptos muy abstractos ¿eh? y entonces aplica en ellos estos modos de entendimiento hipotéticos deductivos sobre todo por ese interés de mostrar una evidencia empírica ¿eh? de la aplicación del psicoanálisis vayamos a la próxima bueno Hartmann Hartmann es sobre todo el que puso en valor esto del yo y la adaptación el problema de la adaptación se interesó por transformar también en el lenguaje el psicoanálisis en una psicología más general ¿no? era porque digamos el campo de la salud mental está más vinculado con una psicología más de carácter general ¿no? tanto con el campo del psicoanálisis había que encontrar un lenguaje que pudiera ser comprendido por distintos profesionales incluso por médicos educadores sociólogos ¿no? entonces esa adaptación en los términos lo acercaba a una psicología general más que al campo del psicoanálisis bueno como les decía antes el yo es entendido como una capacidad ¿no? innata que viene con nacimiento de distintas funciones ¿no? de distintas funciones y posibilidades de acción que tiene el yo ¿no? el yo puede percibir el yo puede desarrollar memoria el yo el yo dirige la motricidad capacidad de síntesis y de asociación ¿no? es una dotación que es considerada muy importante para ellos instrumental del yo para utilizar y resolver los conflictos que se le presentan en relación con el ello y en relación con la realidad el yo y el ello entonces se diferencian como un factor hereditario constitucional y el factor de interacción con el medio y la tendencia a la adaptación ellos están muy interesados por esto ¿no? ¿qué es lo que permite la adaptación? no es que desconozcan la serie de conceptos que el psicoanálisis ofrece pero trata de acercar todos estos conceptos de psicoanálisis sobre todo de la segunda tópica a eso que favorece la adaptación a los sistemas productivos norteamericanos una persona una persona está adaptada en función de la armonía entre sus necesidades expulsionales y la realidad y las metas ideales de las que propone metas ideales que propone porque ya está dentro del interior al interior del propio aparato psíquico el ideal pero que tiene que ver con unas metas unas metas que te produce que se que dispone de las que dispone el yo ¿no? debe valorarse de la perspectiva interna y externa del individuo ellos lo dicen ¿no? interna y externa entonces dice que hay una adaptación progresiva o regresiva las diferencias de desarrollo intelectual y motor influyen en la capacidad del niño para manejar los conflictos y a su vez esto lo modifican también al niño ¿no? el movimiento entre el interior y el exterior es complejo y en el mismo surgen redes de identificación que influyen en las estructuras psíquicas incluyendo el concepto de intencionalidad o sea que en esas relaciones de interacción que tenemos con otros ¿eh? transformamos no solo lo exterior sino también lo interior de esta manera todo individuo nace con potencialidades para su desarrollo pero no ocurre en todos los casos de la misma forma los factores externos son determinantes para un yo con capacidad de adaptación al medio el niño ordena sus pulsiones que son controlados y canalizados para conseguir la adaptación a partir de la diferenciación del yo y entonces la adaptación y la autonomía son los los datos más importantes que aparecen ¿no? en este psicoanálisis del yo ¿cuáles son los factores que impulsan esa diferenciación entre el yo y el ello? en primera instancia el factor hereditario constitucional ¿eh? como este yo es innato hay un factor hereditario constitucional importante que se toman en cuenta que se ubica en las posteriores capacidades innatas o autónomas del yo el factor de interacción con el medio y la tendencia de adaptación estos factores condicionan condicionamientos estos factores condicionamientos de la realidad externa y la realidad corporal la adaptación no solo tiene indicadores internos vinculados al sentimiento de autoconfianza por ejemplo ¿no? del individuo sino que los otros entienden tienen que entender también lo que es una conducta de autoconfianza ¿no? una conducta adaptada a lo que a esas exigencias del otro o que la realidad nos impone exigencias ¿no? una persona estará adaptada en función de la armonía entre sus necesidades pulsionales la realidad y las metas ideales que se propone la capacidad para valorar la posibilidad de adecuarse de manera activa o pasiva es también propia del yo es decir el yo evalúa si se va a adaptar pasivamente o activamente ¿eh? pasivamente donde va a tomar más en cuenta lo que ocurre en el exterior o activamente tratando que el exterior se adecue a lo que el interior propone el yo debe decidir si la situación dentro de la vida cotidiana brinda posibilidades adecuadas para dar salida a las emociones impulsivas de tal manera que no entre en conflicto con las normas de la realidad eso trata el yo ¿no? en esa adaptación ir haciendo un cálculo un cálculo de lo que está permitido lo que está prohibido de lo que es posible y no es posible de presentar ¿no? en cada momento de la vida entonces hay funciones que son primarias y secundarias en el yo y hay un aspecto de la neutralización que nos permite entender a la autonomía secundaria el yo adquiere independencia del ello adquiere independencia del ello para Freud no adquiere independencia del ello el yo y le posibilita neutralizar la energía de las pulsiones e impulsos hacia esta función ¿ya vieron cómo terminó las conferencias Freud? todavía estamos en la primera tópica ahí ¿no? pero no hablaba todavía del ello yo y el super yo habla de consciente pre-consciente pre-consciente pero él dice que hay ciertas pulsiones inconscientes que deben poder expresarse que deben poder orientarnos que deben poder aparecer en el sistema pre-consciente pre-consciente él lo dice que legítimamente tiene que poder expresarse entonces ahí ya vengo ya vemos las diferencias que hay ¿no? entre el psicoanálisis del yo y el psicoanálisis de Freud ahí justo termino bárbaro bárbaro ¿se entendió? ¿te parece Ceci? muy bien muy claro creo que me parece que es el primer acercamiento que ellos van a tener a esto como decías vos a los sistemas psicológicos contemporáneos así que está bueno que puedan ver la clase y adelantar la lectura para que el lunes podamos conversar de aquellas cuestiones que tengan dudas sí siempre la formación de ellos no depende solamente de la clase depende de la lectura que ellos pueden hacer así que yo no sé cuándo es mejor escuchar la clase si después de la lectura o que primero ver el video y después la lectura no importa yo creo que no hay ninguna no tiene ningún sentido que tiene que ocurrir primero cada uno tiene que calcular qué es lo mejor para uno ¿no? totalmente pero si ahora tienen que poner va a ponerse las pilas tienen que tratar de estar al día porque las lecturas se van complejizando sí con todos los sistemas psicológicos conceptos nuevos teorías que no conocen todo esto entra en el asunto parcial exactamente hay que ir empezando a leer esto de a poco de a poco como cada uno sabrá qué es primero y como va a ser digamos corregido esto con parcial múltipla opción es necesario que cuando hagan la lectura vayan haciéndolo distinguiendo en el texto cada lo que dice cada párrafo algo que vaya de lo general a lo particular digamos ¿no? así es de lo particular a lo general porque las múltipla opción van dirigidas a atender pequeñas partes del texto van a salir con un buen entrenamiento primero examen oral y ahora examen múltipla opción así es así es voy a detener la grabación así les subo la clase a ellos dale y Gracias.